Bien, señores. Hace dos días los aliados iniciaron la operación Varsity. Desde entonces hemos dominado al enemigo en todo momento, pero hay un objetivo que se resiste a caer. Nuestro objetivo, esta monstruosidad denominada la torre antiaérea, es toda una ciudad en sí, el último bastión defensivo del enemigo, ni siquiera los bombarderos han podido destruirlo. Lo primero será eliminar sus defensas. Hay varios emplazamientos antiaéreos situados en el tejado. Todos esos cañones deberán ser destruidos. Los blindados enemigos patrullan los accesos desde el terreno. Una vez asegurada la zona, habrá que entrar y averiguárselas para destruirla. Vamos a enviar equipos de ingenieros con la principal fuerza de asalto. Se encargarán de colocar las cargas de demolición cuando la torre esté despejada. Deberán ayudarles como puedan y además tendrán que improvisar. Esta misión supondrá la prueba definitiva de sus habilidades y valor. Jamás he visto abandonar a los paracaidistas y no espero verlo nunca. Les veré a todos de vuelta a casa. Pueden retirarse. ¡Gracias! 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 El enemigo ha vencido. ¡Vamos! 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 ¡Enemigo a la vista, se acerca! ¡Enemigo a la vista, se acerca! ¡Lo veo si poneos escutiendo! ¡Hay que encontrar los controles de las elevadoras! ¡Buen trabajo, Travis! ¡Solo dos más! ¡Ahora! 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 ¡Era de cara! ¡Señor de cara! ¡Señor de cara! ¡Sole de cara! ¡Pero no es! ¡Era de cara! ¡Los del enemigo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Pero no es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Vamos! Tenemos que mover nuestra vez. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Cañones antiaéreos destruidos! ¡Vamos! ¡Aún tenemos trabajo! ¡Vamos! 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 A todas las unidades aeroplacenadas están a la escucha. Se han descubierto elevadoras de munición enemigas en uso. Las órdenes son encontrar esas elevadoras y dejarlas inoperativas. ¡Un, dos, dos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Me quedan dos cargadores! ¡Sigue luchando! ¡Sigue luchando! ¡Una granada! ¡Gracias a los carreros! ¡Auquen! ¡Tenemos que movernos, Travers! ¡Vamos! ¡Vamos, Travers! ¡Tenemos que llegar a la zona de control principal! ¡Atención a todas las unidades aerotransportadas! ¡Ya se puede acceder a la sala de control principal! ¡Apacen hasta ese lugar y combatan al enemigo! ¡Apacen hasta ese lugar! ¡Vamos! ¡Andalos, Travers! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!